Con una reforma a la Ley de Servidores Públicos, la fracción del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado propuso garantizar estudios médicos gratuitos para prevenir el cáncer a funcionarios de los distintos poderes en Jalisco. Según el diputado que la promueve, Jorge Antonio Chávez, esto es necesario para evitar un diagnóstico tardío. Queremos que los servidores públicos del Estado de Jalisco tengan una semana para detectar si están enfermos o no. Y nos estamos enfocando en el tema del cáncer, cáncer de próstatas, cáncer en las mujeres de cérvico uterino, cáncer de mama. Aseveró que de aprobarse la reforma podría aplicarse desde este año, pues no se requeriría alguna bolsa de recursos adicionales, porque el presupuesto para programas con este fin ya se encuentra etiquetado en la Secretaría de Salud. En los ayuntamientos de zona metropolitana tenemos servicios médicos, entonces ya hay una bolsa, antes se venía haciendo, pero como una semana nomás, como un programa. Hoy lo estamos elevando a ley, ya hay, claro que hay dinero, ¿por qué? Porque si usted se fija hay transportes móviles que van a los municipios y hacen sus exámenes. Hoy lo queremos hacer ley con el tema de los servidores públicos. Para aquellos hay muchas personas, por ejemplo, en aseo público, en alumbrado público, los bomberos, los policías. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Fátima Aguilar.